Lopetegui es el hombre elegido por Ángel María Villar para su cedera del Bosque. Conoce bien la federación porque ha sido seleccionador en las categorías inferiores y además le fue muy bien. Esta tarde le han presentado y en un mes dará su primera lista, aunque ya ha avanzado que no tiene pensado hacer una revolución. Su primer reto, clasificar a España para el Mundial de Rusia. Muchas veces había pisado Yulen Lopetegui la ciudad del fútbol. Nunca, en medio de tanta expectación. No vamos a hacer ni una revolución, vamos a tratar de hacer una evolución. Primera declaración de intenciones después del terremoto de la derrota en París. Lopetegui ha ganado dos Eurocopas con la Sub-19 y otra con la Sub-21, las de los DGA, Tiago o Isco, entre otros. La base de la selección está más o menos clara, pero bien es cierto que si no se gana la posibilidad de estar aquí, lo hecho en el pasado vale de poco. Aviso a navegantes, quizá también para uno de los nombres más repetidos tras la última cita de La Roja, Iker Casillas. Quizás ahora no es el momento de abordar esa estación. Despeja el balón como buen exportero y no solo ese, también se convierte en córner su posible condición de interino por las futuras elecciones en la federación. Yo soy seleccionador, pienso en fútbol y todo lo demás no me compete a mí ni le dedico dos segundos a pensarlo. Tampoco en otras posibilidades, aunque lo tenía hecho con el Wolverhampton inglés. En un momento que ha aparecido la opción de la selección española no había nada más para mí. Y de otro momento el más especial como futbolista también ha hablado Lopetegui. El próximo 1 de septiembre es debut absoluto, será en el banquillo.